Gracias, MJ. Gracias, Claire, por una presentación fascinante de un tema complejo y en plena evolución. A continuación, contamos con unos 30-40 minutos para preguntas. Algunos habrán pensado que las presentaciones son interesantes, pero necesitan más detalles. Otros estarán perplejos, pero no pasa nada porque tenemos otros seminarios web que presentan este tema de forma más sencilla y también seminarios sobre temas concretos como fomentar la aplicación de la eliminación de dióxido de carbono a gran escala. Comprueben nuestra página web. Si quieren formular una pregunta, utilicen la sección de preguntas y respuestas. No planteen las preguntas en el chat porque entonces no las recibiremos. Mi compañero Michael se va a encargar de gestionar y enviarme las preguntas. No sé si es la primera pregunta, la querrá responder Claire o MJ. Si han leído el informe excelente al que aludían MJ y Claire, sabrán que en la parte final se sugiere quién puede implicarse en la aplicación de estas tecnologías y en abordar sus deficiencias. Primera pregunta, ¿hay algún organismo actualmente en el que se puedan tomar las riendas de la coordinación y la realización de las acciones prioritarios a las que han aludido? Bueno, entiendo que la pregunta se refiere a quién puede liderar este proceso. A mí me parece que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ese proceso. Hay otros instrumentos pertinentes, como por ejemplo el Convenio de Diversidad Biológica o el Protocolo de Londres. Pero queda claro que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la que emerge como el foro idóneo, sobre todo con el Acuerdo de París. Claire, ¿quieren añadir algo o pasamos a la siguiente pregunta? Cristina pregunta si creen que es viable acordar criterios sobre quién ha de hacerse responsable de la eliminación del dióxido de carbono, habida cuenta lo difícil que ha sido con respecto a la reducción de emisiones. Hay un estudio al que me refería en el que no contemplamos que tenga que haber un acuerdo político para distribuir un sistema de cuotas por país, por ejemplo. Pero sí que resulta útil que todos tengan una idea de hasta qué punto los gobiernos son responsables para que se les pueda pedir cuentas, para que se puedan estudiar las metas que plantean a fin de ver si son compatibles o no con los objetivos que nos animan en el contexto del Acuerdo de París. En este marco, en el Acuerdo de París, son los países los que presentan sus compromisos en virtud de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y se puede utilizar la presión entre pares a nivel internacional o la presión de la sociedad civil para hacer avanzar la situación, pero para eso todo el mundo tiene que tener claras las expectativas. ¿Algo que añadir, MJ? No. Muy bien. Al inicio de su presentación, mencionan el carácter de urgencia y Klaus pregunta si nos pueden decir algo más al respecto. ¿Cuándo se alcanzará el calentamiento global de 1,5 grados? Bueno, cuando se llegará a tener un calentamiento de 1,5 grados, dependerá de lo que hagamos en los próximos 10 años. Si seguimos con la trayectoria actual de emisiones, el IPCC calculó que se alcanzaría el calentamiento de 1,5 grados a mediados de la década de los 2030. Pero lo fundamental es ser conscientes de que necesitamos reducir de manera drástica las emisiones, puesto que ese plazo es muy cercano. Y se necesita reducir los gases de efecto invernadero en un 45% para 2030. Por lo tanto, es muy urgente, la verdad. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, ha quedado perfectamente claro. Gracias. David pregunta si hay evaluaciones sobre regiones o países en cuanto a su potencial en las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono. El IPCC realiza evaluaciones a nivel mundial, pero hay algunas que se centren en el potencial que tienen países o regiones respecto a estas tecnologías. Bueno, voy a decir algo y Claire después puede añadir lo que quiera, puesto que conoce perfectamente los estudios al respecto. Algunos estudios de los que he visto afirman que hay un gran potencial técnico de estas tecnologías, pero cuando ese potencial se contrasta con la situación real de un contexto concreto, pues resulta que el potencial no es tal. Por ejemplo, Hansen tiene un artículo en el que se estudia la aplicación de la bioenergía con captor y almacenamiento de carbono en Tanzania, donde se concluye que no resultaría práctico aplicar dicha tecnología. Hay otro estudio sobre mejora de la meteorización, que estudia el potencial de esta tecnología en distintos países. Y una vez más, señala que se necesitan más estudios de investigación y ser conscientes de que de momento sigue siendo un ejercicio de modelización. Sí, como dice MJ, se trata de ver cómo definimos potencial. Hay un potencial de índole tecnológica, pero lo fundamental es entender cómo están investigando distintos estudios en cursos y estas tecnologías, y estas tecnologías son viables desde el punto de vista social en distintos contextos. Hay un artículo que se publicó el año pasado acerca del potencial de reforestación tropical. Trataron de tener en consideración el potencial técnico, pero también cómo influye en ese potencial técnico otros elementos políticos, financieros. Otro artículo, publicado este año, de Pozo y otros colegas, estudian la situación en la Unión Europea y realizan un estudio similar al que hicimos nosotros con respecto al tema de la equidad y la distribución de la carga entre diferentes países. Compararon el potencial de distintos lugares en la Unión Europea y concluyeron que la Unión Europea no podría aprovechar plenamente este potencial. Y, por tanto, se plantea la posibilidad de si se ha de mejorar las tecnologías o si la Unión Europea, por ejemplo, tendría que recurrir al apoyo de eliminación de dióxido de carbono en otros lugares. M.G. hablaba de la creación de capacidad necesaria en países en vías de desarrollo. ¿Nos puede explicar más al respecto? ¿Qué tipo de creación de capacidad se necesitaría? M.G. Uno de los retos principales es crear inventarios de gases de efecto invernadero. Es un problema para muchos países en vías de desarrollo porque no tienen información al respecto. Hay opciones de eliminación de dióxido de carbono que implicarían a varios países. Por ejemplo, en el caso de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, se puede cultivar biomasa en un país donde los inventarios no son muy detallados. Y, al final, uno se puede encontrar en la situación en la que no hay una contabilidad certera de todo el ciclo de ese proyecto y, por tanto, los resultados no serían fiables. También se puede dar la situación en que la biomasa se genere en un país, la combustión suceda en otro y haya diferentes métodos de presentar informes o de contabilización, o incluso que se incluya en distintos sectores. Por lo tanto, es complicado. En estos momentos se están diseñando cuadros para presentar información en el marco del Acuerdo de París y todavía hay margen para incluir información acerca de cómo se eliminan emisiones, de cómo se eliminan o de cuáles son los objetivos en función de distintos sectores. Es algo que podemos hacer ahora, pero no después, puesto que se tiene que acordar cómo son el próximo año estos cuadros de información. Pero, de momento, tenemos margen para que los países puedan mejorar la presentación de informes a lo largo del tiempo en el marco de la Convención Marco del Cambio Climático. ¿Cler, algo más? Falta por conocer muchas cosas, según parece. Hay muchas preguntas que se irán planteando los países en este ámbito. Diendo en preguntas si crear un foro de debate sobre gobernanza de eliminación de dióxido de carbono a nivel internacional con carácter informal resultaría útil para que los países conocieran mejor este tema. No sé qué pensará Claire, pero yo considero que uno de los desafíos fundamentales, y a lo mejor estoy exagerando, pero para mí un reto fundamental es que esto sirva de elemento disuasor para la mitigación. Por un lado, necesitamos hablar de la eliminación de dióxido de carbono porque necesitamos recurrir a ella para lograr el objetivo de 1,5 grados. Pero para ello lo fundamental es reducir las emisiones ahora. Y quizás propiciar debates acerca de la eliminación de dióxido de carbono pues pueda suscitar una cierta idea de que no hay que preocuparse por reducir emisiones en estos momentos porque al final podremos recurrir a estas tecnologías de eliminación de dióxido de carbono. Y no es cierto. Necesitamos ambas cosas. Reducir las emisiones y abordar cuestiones como el uso de los combustibles fósiles, además de aplicar otro tipo de soluciones para eliminar aquellas emisiones que no logremos reducir. Gracias, Clare. ¿Algo que añadir? Sí, me gustaría añadir que gran parte de los retos en términos de gobernanza que hemos definido para la eliminación de dióxido de carbono se parecen a los que están asociados con la reducción de emisiones en cuanto a seguimiento, establecimiento de metas claras, comprensión acerca de cómo funciona por un lado la reducción y por otro lado la eliminación de emisiones. Yo creo que no hay que insistir demasiado en la eliminación de dióxido de carbono, sino que se tiene que ver como una parte de la solución, pero solo un componente de lo que hay que hacer, puesto que no podemos solo optar por una u otra alternativa. No sé si queda claro. Sí, es algo que se suele poner sobre la mesa cada vez que se habla de este tema. La siguiente pregunta tiene que ver con las actuaciones prioritarias que he mencionado, entre las que está concienciar más acerca del esfuerzo de mitigación que se tiene que hacer a corto plazo, que tendrá repercusiones acerca de lo que se tenga que hacer en el futuro. ¿Cómo se puede lograr esa concienciación acerca de ese conflicto que hay entre lo que se haga ahora y lo que se tiene que hacer más adelante? Precisamente por eso investigamos para nuestro artículo, porque nos dimos cuenta de que la eliminación de dióxido de carbono era como un problema enorme del que nadie quería hablar y queríamos establecer un vínculo claro entre la eliminación de dióxido de carbono y la reducción de emisiones para que quede claro que lo que hagamos en los próximos 10 años en términos de mitigación repercutirá en la carga que estemos dejando para generaciones futuras con respecto a la eliminación de dióxido de carbono. En nuestro artículo, precisamente por eso abogamos por establecer objetivos distintos, independientes para la reducción y para la eliminación. Ahora se habla mucho de lograr un nivel de emisiones neto de cero, pero tenemos que comprender exactamente cómo lograrlo, qué parte se deberá reducción, qué parte eliminación, cómo van a funcionar esos flujos. Por eso tenemos que hablar de flujos brutos más que atender solamente al resultado neto total. Así que hay que concienciar sobre muchos aspectos distintos. Sí, hay un artículo que ha publicado recientemente Bracken King en el que se hablaba de la trayectoria P3 establecida por el IPCC en su informe especial. En esa trayectoria se tendría que recurrir a bioenergía con captura y almacenamiento de carbono en un territorio equivalente a la India. Y yo creo que este tipo de datos nos ayuda a tener la perspectiva adecuada. Hay otras trayectorias de mitigación en las que no se sobrepasa, se sobrepasa muy poco el objetivo de 1,5 grados y por tanto no se necesita acudir a la eliminación de dióxido de carbono a tan gran escala. Pero para eso necesitamos reducir de forma drástica las emisiones en el corto plazo. Y creo que es algo de lo que la gente tiene que ser consciente porque no podemos optar por una u otra cosa, sino que necesitamos ambos enfoques. ¿Se pueden explayar más acerca de la investigación y el desarrollo sobre eliminación de dióxido de carbono? ¿Qué forma puede adoptar? ¿Nos pueden dar algunos ejemplos también de cómo se puede distribuir el riesgo que entraña estas tecnologías? Bueno, se puede simplemente compartir los gastos, por ejemplo, que supone un proyecto de investigación, conscientes de que hay beneficios que obtener para todo el mundo si una iniciativa funciona. O se puede estudiar una determinada opción de eliminación de dióxido de carbono, sabiendo que sería idónea para un determinado país que quizás carezca de la capacidad y que por tanto necesite ayuda para poder poner en marcha ese proyecto. Así que hay diferentes formas de lograrlo. Hay que señalar que algunas de estas iniciativas son caras y que no van a suceder simplemente por buena voluntad. Cabe añadir con respecto a compartir los gastos que no debería ser algo que atañe solo a los gobiernos, sino que las empresas deben implicarse también y asumir parte de esos costos o riesgos o como queramos llamarlo. Necesitamos, como dijo Sabina, en una presentación sobre spin-offs que hizo hace algunos días, si las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono siguieran la misma trayectoria en cuanto a costos de la energía solar, pues tendríamos que esperar hasta 2100 para que esta tecnología se pudiera utilizar de manera amplia. Por tanto, para aplicarla al ritmo y en la escala que necesitamos, tenemos que implicar también a grandes empresas. Una pregunta más específica de la tecnología biocarbono que se ha mencionado por parte de Claire como un enfoque de eliminación de dióxido de carbono. ¿Cómo se puede manejar el efecto añadido de eliminación de dióxido de carbono del biocarbono que seguirá secuestrando carbono de cara al futuro? Es decir, algunos enfoques se pueden poner en marcha hoy, pero seguirán secuestrando carbono al cabo de los años. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Hay métodos de presentación de información con respecto a la eliminación de dióxido de carbono a través de biocarbono establecidos por el IPCC. En estos momentos están mejorando estos métodos de información sobre los inventarios de gases de efecto invernadero. Dentro del IPCC los países pueden utilizar diferentes métodos en función de distintos niveles. El más sencillo se sirve de factores por defecto y los más complicados se basan en datos reales más pormenorizados de los países. El biocarbono depende mucho del contexto local y por tanto no sirve utilizar los métodos más sencillos, sino que necesita utilizarse métodos de contabilización que reflejen bien cuál es la situación local. Pero es un desafío porque algunos países no cuentan con esos datos o no comprenden muy bien la cuestión de la perdurabilidad del carbón o cuando se utiliza biocarbono o pueden no tener la capacidad de dar seguimiento a esa duración. Por tanto, nos podríamos encontrar con una situación en la que se informe con cifras por defecto, pero que realmente no reflejen cuál es la situación de verdad del carbón almacenado en un determinado lugar y se podría incluso exagerar la cantidad de emisiones que realmente están almacenadas. Con respecto a la duración de estas iniciativas, es fundamental, puesto que algunas opciones, como por ejemplo la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, pues arrojará unos resultados distintos en términos de emisiones en función del plazo en que se contabilicen dichas emisiones. Por tanto, es una cuestión espinosa y desde luego una de las dificultades que hay que solventar. Hay experiencias del régimen climático, como por ejemplo la reducción de emisiones por motivos de deforestación. ¿Se puede aprender algo de estos programas Red y Red Plus para aplicar lecciones a métodos de eliminación de dióxido de carbono no terrestres? Bueno, si hay algo que podemos aprender de Red y Red Plus es que es muy difícil dar seguimiento al almacenamiento de carbono. Es muy difícil también abordar el tema de la permanencia. Por ejemplo, si pensamos en los incendios que ha habido en Brasil últimamente, un país que durante bastante tiempo ha hecho esfuerzos por mantener sus bosques, pues se ve lo difícil que es este asunto. Así que hay muchas lecciones que podemos extraer. Por ejemplo, las repercusiones de estas medidas en la sostenibilidad, en las comunidades locales, la financiación, por ejemplo, que por lo general es positiva, pero puede ocasionar efectos extraños en algunas comunidades. Al final, hay que tener en cuenta que estas iniciativas se aplican en contextos muy concretos y es fundamental conocerlos bien antes de planificar cualquier tipo de proyecto de eliminación de dióxido de carbono. La financiación basada en resultados es lo que se ha utilizado hasta ahora. Es decir, que si se demostraba que se protegía un determinado terreno de bosque, se recompensaba. Pero, ¿cómo se sabe cuánto tiempo se va a almacenar el carbono? ¿Cuánto se va a conservar ese sumidero? ¿Qué pasa con los propietarios de esas tierras que quizás prefieran utilizarla para otros fines económicos? Es difícil, porque al final estas iniciativas se aplican en el mundo real. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con la dilatada experiencia que han tenido las negociaciones en el marco de la Convención Marca de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Cristina pregunta si el requisito de la mayor ambición posible, supongo que se está refiriendo al artículo 4.3 del Acuerdo de París, se podría esgrimir como argumento para defender que se necesitan reducir emisiones de manera drástica y rápida. Bueno, aquí estamos ya entrando en aspectos técnicos de la redacción del acuerdo. Hola, Cristina. Lo fundamental es que hay dos requisitos. Por un lado, la mayor ambición posible del artículo 4, pero en el artículo 5 también se exige que los países mejoren la capacidad de eliminación de dióxido de carbono, por ejemplo, en el sector terrestre, conservando bosques, etc. Y lo que es importante entender es que a lo mejor no es lo más adecuado utilizar las emisiones que se eliminan para compensar las emisiones que se siguen liberando. Es decir, se necesitan ambas cosas, reducir emisiones y eliminarlas de la atmósfera. Y yo creo que, bueno, quizás había que darles un azote a los países para que realmente apuesten por la mayor ambición posible. No veo muy bien el vínculo de ese argumento que plantea Cristina. Me parece que los artículos 4 y 5 dejan muy claro lo que es importante y que se necesita la mayor ambición posible en ambos aspectos. Claire, ¿algo más que añadir? Sí, la evidencia científica en la que se basa el Acuerdo de París deja claro lo que hay que hacer. Ninguna de las trayectorias diseñadas por el IPCC elude recurrir a la eliminación de dióxido de carbono. Así que se necesita reducir emisiones de forma rápida, pero también se necesitará acudir a la eliminación de dióxido de carbono. Sí, se refiere, claro, al informe especial de 2018. Siguiente pregunta. MJ aludió a aspectos del protocolo de Londres que necesitamos tener presente con respecto a la eliminación de dióxido de carbono. Bueno, ¿qué influencia puede tener esto en enfoques concretos de eliminación de dióxido de carbono a gran escala? Bueno, yo no soy experta en la Convención y en el protocolo de Londres. Seguro que hay otros que tienen mucho más que decir. Pero este protocolo de Londres sí que ha abordado la cuestión de la geoingeniería desde el punto en que puede influir su ámbito de actuación. Así que, por un lado, ha reconocido que este tema entra dentro de su ámbito de actuación. Pero, por otro lado, se ha apartado y reconoce que se tiene que abordar en el ámbito de la reducción y eliminación de emisiones. Así que, digamos que, por un lado, ha afirmado su autoridad sobre el tema. Pero, por otro lado, no ha hecho nada al respecto. Lo cual indica que se aplica un principio de precaución. Y también que hay diferentes instrumentos jurídicos que son pertinentes para este tema. En estos momentos hay una moratoria comercial. Y, bueno, no es algo en lo que quiero entrar en detalle porque sé que tenemos una actividad concreta. Es más un ámbito de especialización, Nick. Pero hay cuestiones tales como la ubicación de infraestructuras en el suelo marino. O el hecho de que el dióxido de carbono es también un contaminante, un residuo en el mar, en los océanos. Es decir, que los distintos tratados vigentes aplican un enfoque distinto a este tema. Y los procesos enmarcados en cada uno de estos tratados, pues también darán resultados distintos. Por ejemplo, el protocolo de Londres, con respecto a la mejora de la meteorización, no tendrá nada que decir si se esparcen minerales en tierra. Pero si se esparcen en los océanos, entonces sí. Para aquellos que quizás no lo conozcan, la geoingeniería es el término que se ha venido utilizando en algunos foros y acuerdos para abarcar este abanico de enfoques. Sin embargo, el IPCC ya no incluye la eliminación de dióxido de carbono dentro de la geoingeniería, sino más bien como una forma especial de mitigación. Si no me equivoco, así es como se aborda el tema en el informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados. Claire, ¿algo más? Sanusi pregunta cómo se puede alentar a las partes interesadas a implicarse más en desplegar esfuerzos coherentes y coordinados para lograr la reducción de temperatura. Supongo que se refiere a la eliminación de dióxido de carbono junto con otros elementos de la respuesta, mitigación, adaptación, otros enfoques que alteran el clima. ¿Necesitamos alentar a las partes interesadas a que tengan en cuenta todos estos componentes, que tengan una visión más holística? No sé si respondo a la pregunta al decir que lo verdaderamente importante es ver cuáles son los co-beneficios en términos de desarrollo sostenible, de la reducción de emisiones y también de algunas formas de eliminación de dióxido de carbono. Este puede ser una forma adecuada de combinar distintas metas y objetivos, es decir, ver cómo se pueden lograr objetivos múltiples. Y creo que en este sentido el IPCC en el informe especial de 2018 sobre 1,5 grados, pero también el informe sobre la tierra de 2019, hacen un trabajo bueno, puesto que estudian medidas terrestres que pueden repercutir en la mitigación, en la adaptación, en el desarrollo sostenible, en la seguridad alimentaria, en la diversidad biológica, etc. Así que aplicar una perspectiva múltiple de estas opciones o de estas políticas, pues es muy acertado. Nos quedan unos cinco minutos aproximadamente, así que para los miembros del público, si tienen alguna pregunta realmente urgente, es el momento de hacerla. Y gracias a Clare y a MJ por responder a preguntas tan diferentes. Ahora les voy a pedir que saquen la bola de cristal, porque Klaus nos pregunta qué horizonte temporal se puede contemplar de manera realista para alcanzar emisiones negativas de varias gigatoneladas al año, que es lo que se necesita según el informe especial de 1,5 grados del IPCC. ¿Qué plazo realista tenemos para lograr ese objetivo? El IPCC, en las distintas trayectorias que plantea, prevé que se eliminen varias gigatoneladas entre 2040 y 2050. Así que, a la vuelta de la esquina, tenemos que alcanzar un nivel de multigigigatoneladas muy pronto. El sector terrestre encierra un gran potencial para eliminar el dióxido de carbono a gran escala. Pero el problema es que seguimos liberando demasiadas emisiones. Así que, bueno, pues no puedo hacer una proyección mejor que la tuya, Klaus. MJ, ¿qué dice su bola de cristal? Bueno, yo creo que lo difícil es alcanzar precisamente ese nivel que ha explicado Claire, desde un punto de partida muy desfavorable. ¿Qué instalaciones necesitamos, por ejemplo, para biomasa, captura y almacenamiento de carbono, para otras iniciativas, a fin de lograr ese nivel de gigatoneladas? Es decir, que tenemos que pasar de cero a cincuenta en nada de tiempo. Otra pregunta de carácter técnico con respecto a la posibilidad de retrocesos, sobre todo en enfoques terrestres. Se ha mencionado que se corre el riesgo de sufrir retrocesos. ¿Cómo los sistemas de contabilidad pueden incorporar ese riesgo de sufrir un retroceso? Es decir, que medidas que se apliquen hoy puede que no sigan eliminando carbono en el futuro. No sé si hay algunos modelos que ya contemplen esta situación dentro de la contabilidad. A ver, ¿por dónde empezamos? Se está reflexionando mucho acerca del sistema de contabilidad establecido por el protocolo de Kioto. Ahora, sin embargo, estamos en el acuerdo de París, que es diferente. Pero, en virtud del protocolo de Kioto, había una serie de metas cuantificadas para lograr el objetivo de 1,5 grados. Y se establecía eliminación de dióxido de carbono que se tenía que realizar a nivel nacional. Se establecían límites a la transferencia de derechos de emisiones. Se tenía en cuenta hasta qué punto eran útiles las iniciativas de deforestación, reforestación. Pero, en un ámbito en el que los objetivos que tienen que cumplir los países son difíciles, pues se necesita confianza. Una confianza que no cunde y, por tanto, es fundamental un buen sistema de contabilidad. Las contribuciones determinadas a nivel nacional tienen unas normas de contabilidad que no son demasiado claras, puesto que los países pueden diseñar sus propios indicadores para medir el avance que han realizado. Así que sí que hay algunas decisiones comunes acerca de contabilidad, pero no ofrecen la suficiente confianza. Hay temas como el de la permanencia o el de los retrocesos potenciales, pues no se han incorporado plenamente. Un desafío que es aún mayor si se tienen en cuenta las posibles transferencias de cuotas de mitigación entre países, sobre todo cuando se tiene en cuenta el sector terrestre dentro de esas transferencias. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra última pregunta. Cierre el círculo, porque hemos empezado hablando de instituciones, cuáles deberían implicarse para solventar las deficiencias en términos de gobernanza. Y la pregunta es qué tipo de partes interesadas deben implicarse en este proceso. Sí, creo que la lista sería muy larga. Evidentemente, la comunidad académica de investigadores es fundamental, los que financian los estudios de investigación también. También es fundamental comprender el potencial y los riesgos que encierran las distintas alternativas de eliminación de dióxido de carbono, hasta qué puntos son viables. Se ha de contar con equipos interdisciplinares de ciencias naturales, pero de ciencias sociales también, para saber qué tipo de tecnologías serán viables. Por otra parte, los investigadores también tienen un papel fundamental a la hora de colaborar con organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, también con el objetivo de solventar algunos de estos retos y deficiencias que hemos mencionado. Se pueden utilizar también datos, por ejemplo, vía satélite, estudiarlos, completarlos, etc. Gran parte de los retos a que nos enfrentamos se podrían reducir si contáramos con datos fiables y comparables. También hemos mencionado que es necesario concienciar no solamente acerca de la eliminación de dióxido de carbono, sino también acerca de reducir emisiones, y para eso necesitamos implicar a la sociedad civil, a diferentes organizaciones que tienen que exigir cuentas a los gobiernos y empresas para que sean muy transparentes acerca de lo que están haciendo para lograr estos objetivos. Y que no, bueno, pues que no oculten nada ni se dejen nada en el tintero. No sé si MJ tiene algo más que añadir. No, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Hemos de ser conscientes de que el Acuerdo de París funciona fundamentalmente gracias a la presión entre pares. Y cuando no existe esa presión entre pares, pues le toca el turno al secretario general de las Naciones Unidas o al secretario ejecutivo de la Convención Marco, pues para que vayan llamando a la puerta a diferentes agentes e informen de lo fundamental que es reducir emisiones a corto plazo para evitar que la carga de eliminación de dióxido de carbono sea excesiva para las generaciones venideras, teniendo en cuenta además que será muy caro. Por eso es fundamental reducir emisiones ahora para que esas opciones de eliminación de dióxido de carbono no tengan que ser excesivas en el futuro. En Naciones Unidas, los estados deben ejercer presión los unos sobre los otros. Hay que crear además en este ámbito incentivos que sean adecuados y que no den lugar a efectos perversos como los que se derivan de algunos mecanismos de flexibilidad. Además, la comunidad de investigadores tiene que trabajar acerca de qué incentivos se necesitan para estas opciones de eliminación de dióxido de carbono y sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que se vayan a aplicar. Es decir, que hay muchos ámbitos en los que tenemos que seguir trabajando por parte de muchos agentes distintos y es algo que se tiene que hacer dentro del debate más amplio de lograr el objetivo de 1,5 grados. La verdad es que quisiera ser más anagüeña, pero lo cierto es que las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales tienen que tomar cartas en el asunto ya porque no nos queda mucho tiempo. Gracias, MJ. Gracias, Claire. Con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Pero no se preocupen. Si tienen más dudas, pues tendremos otra sesión parecida en los próximos meses. Y además, si se han quedado, como digo, un poco perplejos, pues pueden ir a nuestra página web donde encontrarán información más sencilla y esencial al respecto. Hay informes sobre ciencia y también el informe actualizado en el que están trabajando MJ y Claire será sumamente interesante y podrán ver diferentes actividades que se van a organizar en nuestra página web c2g.net barra c2g.learn. Una vez que terminemos este seminario web, aparecerá una encuesta en su pantalla. Por favor, rellenenla y cuéntenos qué les ha parecido esta actividad porque así nos ayudarán a mejorar lo que organicemos en el futuro. Muchísimas gracias a las ponentes y gracias a los compañeros de la C2G que me han ayudado detrás de la pantalla. Gracias a todos por sus preguntas.